Hola, buenas tardes a todas y todos los vecinos de los ocho barrios. Continuamos con la entrega de los caminos seguros. Hoy estamos en el famoso callejón del 57 y lo prometido es deuda. Hoy estamos cumpliendo, quedamos en que, bueno, hicimos ya este recorrido y nos comprometimos a que se iba a convertir en un camino seguro lleno de iluminación porque ya tenía color, como bien lo decían nuestros compañeros. Así que hoy se entrega el callejón del 57 con iluminación que antes no tenía. Hoy tenemos unos maravillosos murales y tenemos ya iluminación. Y el otro punto es de que no solo llega al callejón del 57, sino que continuamos a una calle que se llama Tecorrales. Entonces, allí en Tecorrales no había murales, no había iluminación. Hoy tenemos murales, iluminación y el día de hoy hacemos esa entrega. Recordemos, estamos en los ocho barrios, el corazón de la alcaldía de Iztapalapa y estamos aquí iluminando y transformando los ocho barrios.